¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que voy a hacer, mía? Sí, métete por esa. Mientras yo rompo un poco por aquí. ¿Cómo no ha sido headshot? Muerta, gracias. O para adentro. Cuidado con el pasillo. ¿En serio nada, tío? Vale, voy a meter... Cúbreme, ¿vale? Vale, vale. Voy a tirar el drone para abajo. Ya, están abriendo, están abriendo. Espera. Ahí está el Jägger, ¿eh? Marcado. Está ahí, ¿eh? Herida infligida, tío. ¿Cuántos quedan? Dos. Todos atrás. Él no está tirado, tío. Faltan 15 segundos. Solo queda un enemigo. Quedan tres segundos. Vamos. Equipo enemigo eliminado por... ¿Han hecho tres o menos uno? No, no es uno que ha sido otro, cabrón. Iba a por ellos, tío. Te suben. La Ivana está tocada y el Blackbird también está subiendo. Por escalera. Me siento, tío. No. No, es que... ¿What? ¿Estoy vivo? ¿Cano? ¿What the fuck, tú? Que creía que estaba muerto. ¿Cómo cojones estaba vivo, tú? ¿Se han cargado... ¿Me ha cargado el Blackbird? Se han matado entre ellos. Y de aquí estaba ya muerto, tú. Flipante. Este es tonto, tío. No, no miro cámaras. Muerto, ¿verdad? Toma. Ese es que tonto. Por tonto. Están droneando por cerdos, ¿eh? Han roto. Ah, la has tú. Ya lo sé. ¿Quiénes localizados? Primera planta. Vale, vale. Ya estoy aquí metido. Veo que necesito que me cubras eso. Vale, has muerto. ¿Puedes meterte ahí dentro? Y cerrarlo o algo. Es que me van a dar de ahí. Si me ven... O sea, es la ventana esa. Yo decía la otra, pero vale. Sí, está, que salgo allí, cabrón. ¿Puedo reforzar esto? ¿Tú crees que me deja? Bueno, está atento a la... Está por sí. Eh, Iván, 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 Iván aquí, Iván aquí, eh. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. A tu lado. Pero, tío, ¿cómo te pueden morir, tío? Va a entrar por el hueco ese. Está nada. Un tiro la matas. ¿Está matado? Solo está vivo uno de los atacantes. Ah, los dos por ahí, ole. ¿Es que están tontos o qué? Solo queda un agente de los defensores. Y se pone a mirar ahora con el pulso, tú. Cárate. Qué gente, en serio, tío. El dron, tío. El dron, me ha dado. ¡Es que qué asco de peña! Ay, no ha abierto esto. A ver si lo puedo hacer. Esto está aquí. Y no habéis cerrado la puerta principal, tú. No, no han cerrado nada. Puerta rockeada. No, 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 no. Hay montaña, ¿eh? Tú, ¿podéis cerrar la puerta principal, por favor? Que ya no se puede, tío. Queda un enemigo. Queda detectado si permanece en esta zona. Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¡Recargando! Pero qué dices, pero qué dices. Es increíble. Es increíble. Joder, de verdad. Ah, qué ingenio. Buena. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Qué bien, ¿no? Meteos, 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 meteos. Oh, no puede ser. Oh, Dios. Pues yo había entrado por el otro lado justo, ¿eh? Troll listo. Buena. Joder. GG. La opción es que me rompa la clima, ¿verdad? En la puerta de al lado. Se va a ver también. Impidan que los enemigos se aseguren en contenedor. Han dejado de intentar asegurar el contenedor. Impidan que los enemigos se aseguren en contenedor de riesgo biológico. No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico. Protejan el contenedor biológico. Reponiendo cargador. Abajo, menero. Abajo. Vale, vale. Y la IQ por aquí. Buenísima. Joder, gracias, tú. Increíble. Vaya colleja le he metido y no se ha muerto. Es que sí, que ya voy. Tranquilo, loco. Porque estamos los dos aquí. Me voy yo también por otro lado. Me voy yo también por aquí abajo. ¿A dónde está? ¿A dónde? Claro, puede. Entra. Ahí abajo, ¿te lo pillas? Bueno. Equipo enemigo eliminado por los apagantes. Te lo pillas, son tres. Y chaval, mucho. Me juega lo que quieras. Porque yo voy a salir. A mí me voy a dar. Aquí proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Solo tenemos un refuerzo. Te sigo. Pero mira que sois tontos, tío. Te sigo. Dale, que te pillo. Llegame. Llegame, porfa, tío. Tú, David, David, mira esto. David, mira esto. Nada, tú que apretaba a salir y no me dejas ir. ¿Me volvió otra vez para adentro? Ahora sí. Ah, te he visto, te he visto entrar otra vez.